No solamente tengo la confianza de mis compañeros, es que tengo un mandato. El mandato es gobernar la Comunidad de Madrid a partir del mes de mayo. Y a ello vamos. Y mire, por muchas campañas que se quieran hacer, por muchas persecuciones que se quieran hacer, mire, no van a poder conmigo y vamos a salir.